La espalda en la pared y bajamos hasta que podamos, sin sentir dolor. Mantenemos unos segundos y nos elevamos. En este ejercicio vamos a trabajar el glúteo medio. Para ello echamos la pierna un poquito hacia atrás y a partir de esta posición la elevamos. La situación para trabajar glúteo medio, para las personas que tengan dificultad en el anterior ejercicio, puede realizarlo de esta manera. Y para bajar los músculos de la cadera es el siguiente. Colocamos cadera y rodilla a 90 grados y a partir de esta posición elevamos la pierna. Elevamos la pelvis, mantenemos unos segundos y después descenderemos bajando poco a poco apoyando vértebra a vértebra. Hasta llegar a apoyar por completo toda la espalda. Con ambas rodillas la pelota durante 5 segundos. En esta posición, la pelota pongamos rodillas. Vamos con nuestro muslo hasta llegar a la rodilla. La mano sobre un muslo en dirección oblíquo. La mano sobre los músculos. hacia el otro lado. Gracias por ver el video.